Hola hermano, Miguel Ceballe. Chao, chao. Bueno, un gusto ya estar la segunda vez con mis amigos vampiros. Un placer. Este poema lo escribí hace ocho meses, cuando ya se venía la María Naranja, ¿no? Un placer dedicado a Keiko, en Cojudo. Keiko no va, lo dicen en las calles, plazas y hogares. Tú, regalando tapas, compres tus votos a los más necesitados, a los más olvidados, que por 20 lucas marchan a tu lado. El pueblo valiente pide no más muertos, no más esterilizaciones forzadas, no más diarios chichas y cómicos ambulantes, no más genocidios. Keiko están los cerros, en los pueblos y gabinetes, tranzando bajo las sombras. Tú, que estafaste a los más necesitados, a los desmemoriados, a los que por un sato de arroz, un polito marchan a tu lado. No quiero más panes con directos, no más desaparecidos, no más cantuta, no más barrios altos. Desde Perú, al costado, donde tú vendiste armas, como le admiro a los colombianos. Barrios altos y la cantuta, olvido jamás. Fujimori, no regreses más. Fujimori, tú cobarde, renunciaste por fax. Keiko, ¿dónde estabas cuando a tu madre le preguntaban? Regalando tapas, compraste tus votos a esos desmemoriados, a los más necesitados. Fujimori, no regreses más. Recuerda, cobarde, renunciaste por fax. Keiko, nunca más. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!